Música Yo siendo niño, mi padre era administrador de un cine, La Serena. Me llamó la atención ver la película, correr, la máquina, la proyección. Música Mi papá me regaló una proyectora que era con una manillita, y esa era una proyectora de 16 milímetros muda. Y yo en el colegio, iba al colegio a mi curso y le proyectaba películas a mis compañeros de curso. Yo tenía 7 años, 8 años. Era otra época, porque en ese tiempo la televisión, en La Serena, prácticamente no había televisión. No existía el VHS, no existía el DVD. Lo que había era el cine. Música 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 Yo desde niño iba a las casetas de los cines de barrio que me quedaban cerca donde yo vivía. Iba a pedir recortes de películas, llegaba a mi casa y me hacía proyectoras con cajas de zapatos, una lupa, una vela. Mi primer trabajo como proyeccionista fue en el cine huérfano, que quedaba al lado del cine central, justamente en esa calle. Música Música Yo cuando voy a un lugar, a una exhibición, ya sea a una plaza, a un gimnasio y todo, por lo menos, no sé, un 20% se saca fotos con la maquilidad. Música Aquí hay que ser mecánico, electricista, sobre todo en los cines de barrio, de acuerdo, también había que, y en los cines de centro, había que estar con el alicate arreglando fallas que se producieran en el instante por desgaste del material. Cuando vamos a una exhibición, yo voy con mi esposa y con mi hijo, me llevan a instalar, a poner la pantalla, los parlantes y todo eso. No, esto es un gran esfuerzo económico que se hace y de tiempo, de tiempo principalmente. Yo, escucha, estoy toda la noche a veces armando las películas. Y la señora se pone muy celosa de la máquina. Sí, pues me reta, me pasa retando, me pasa metido en la máquina nomás y a ella la pesco poco, dice, la hago un poco caso. Para el verano se abrían los cines de la costa, todos. En esa época, las películas como se echaban a perder, se deterioraban muchas veces, el final se estropeaba y quedaban sin final. Entonces, muchas veces, hay películas, títulos en particular, el que siempre contaba el de Top Gun, que como al final se había estropeado, del rollo 2, una escena donde el protagonista se va en el avión, se le hizo un corte y después se hizo un empalme al último rollo y quedó eso como el final. Y ese final es el que vieron en la costa por años, que no era el final original, pero la película teníamos que seguir trabajando, tenía que seguir dando plata. La cantidad de copias en el mundo en 35 que existen en Cinemateca, en activos particulares, eso queda. Y las máquinas se van a seguir usando quizá acá, quizá en otras partes, Cinematecas del mundo, donde todavía tienen proyectores de cine para ese formato. La calidad de la proyección hasta el momento, a pesar de los proyectores de última generación, todavía no llegan a compararse con la imagen de la fotografía.